Oye, gente, ¿cómo lo saben? Así es. Casi, casi cerrando el año. Hay mucho batimiento. Oigan, el Pachá va a celebrar próximamente el octavo aniversario de Preñate y Gana con el Pachá. Y todavía está ese programa en el aire, Mori. Sí. ¿Y la gente lo ve? Están anunciando muchos artistas invitados, homenajes a políticos. Ustedes quieren ver muchos políticos para que les encanastaba en la jodilidad. Normal, normal. Van a estar las chicas del Pachá y todo. Van a estar las Pachichicas y todo lo demás. Ah, entre los artistas que él está promocionando está el siguiente. ¿Quién? Que es el que yo quiero ver. Es más, yo voy a ver ese programa. No, no, pero ¿quién, quién, Mori? ¿Quién? Uno de mi serie 23. Ese mismo lo amo. Vaquero SPM. Vaquero, invítenos al aniversario, por favor. Quiero ir. ¡Tígalo! Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hago este video para decirle a los que me siguen que yo no estaré participando en el aniversario, en el que sé yo, que tiene el Pachá, el concierto que tiene el Pachá con su número de artistas y veo que me está anunciando. No tengo nada personal con Frederick, pero en realidad él no ha hablado conmigo, ni con Janel, ni con nadie de mi equipo. Así que, por favor, sácame de esa publicidad porque confunde a mis seguidores. Y eso está mal. Yo no puedo, en realidad, aunque quisiera, no puedo participar en ese evento porque yo me encuentro grabando una película. De hecho, ahora mismo estoy en un receso, en el Motorhome. Estoy grabando la película Tiro Limpio y es una falta de respeto que estén diciendo tenemos fulano sin ser verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero eso es publicidad engañosa, mi hijo! ¡Mi vida, pero me imagino que es el aniversario del Pachá! Ahora hay que verificar, mi vida, si van a todos esos artistas, van a ir. ¡Ay, no me diga que a los demás invitados les hicieron como a este que ni han hablado con él! Yo quizás pienso en vivo y en las afueras de Colorvisión o yo creo que en BTR. De las veces que han ido al programa para ir rellenando. ¡Mi vida, pero sí! ¡Rellenando en artistas! ¡Oyeme una cosa, mi vida, José Ángeles! Si tú vas a hacer un programa de celebración, tú no puedes estar metiendo a artista en BTR. Pero es que van montando la orquesta y la otra. ¿Qué les extraña que el Pachá haga embustes? ¡Y que juegue sucio! ¡Mentira, y que juegue sucio! ¡Y que haga publicidad engañosa! Oye, lo que más me gustó a mí de este mensaje que dijo Vaquero es que está firmando películas. ¡Sí! ¡Que es actor! Y lo viste maquilladito, 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 maquilladito. ¡Me gustó, me gustó!